Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este canal de Cara Antonia Melódica para congregarnos juntos y mejorar nuestra vida. En este caso, con unas afirmaciones poderosas para ser más rico. En concreto serán 17 afirmaciones poderosas para ser más rico, y así tener más dinero, más éxito, y acabar con los desequilibrios económicos que hay en las familias, en las casas y en la sociedad en general. Nos agarramos al poder de nuestra mente y afirmando, con estas afirmaciones intentaremos alcanzar nuestro éxito económico. Así que, relaja tu mente, realiza respiraciones relajantes y profundas, llena y vacía tus pulmones todo lo que puedas, sin forzar, y atento y atenta a estas afirmaciones poderosas y profundas, que te ayudarán en tu camino hacia el éxito y la riqueza. Vamos a empezar con ellas, te recuerdo que debes realizarla tres veces diariamente, y alárgalas en el tiempo, si puedes, más de un mes. Será de tu ayuda y espero que en los comentarios, cuando lleguen los resultados, puedas escribírmelos y atentamente, y con gusto y disfrute, los leeré, ya que en este canal, lo más importante eres tú. Empecemos, querido y querida hermano y hermana de luz. 17 afirmaciones poderosas para ser más rico. Mi vida es éxito porque tengo mucho dinero. Mi vida es éxito porque tengo mucho dinero. Mi vida es éxito porque tengo mucho dinero. Ser más rico siempre me llena. Ser más rico siempre me llena. Ser más rico siempre me llena. Gracias a mí, en mi entorno no hay desigualdades económicas. Gracias a mí, en mi entorno no hay desigualdades económicas. Gracias a mí, en mi entorno no hay desigualdades económicas. Gracias a mí, en mi entorno no hay desigualdades económicas. Gracias a mí, en mi entorno no hay desigualdades económicas. Equilibro mi vida y mis finanzas con mi dinero. Equilibro mi vida y mis finanzas con mi dinero. Equilibro mi vida y mis finanzas con mi dinero. Ser más rico me ayuda a comprar más bienes. Ser más rico me ayuda a comprar más bienes. Ser más rico me ayuda a comprar más bienes. Alcanzo mucho éxito y prosperidad en mis negocios. Alcanzo mucho éxito y prosperidad en mis negocios. Mis clientes me pagan muy, muy bien. Mis clientes me pagan muy, muy bien. Atesoro fortunas y atesoro negocios. Atesoro fortunas y atesoro negocios. Atesoro fortunas y atesoro negocios. Hago crecer y escalar mis ahorros. Hago crecer y escalar mis ahorros. Hago crecer y escalar mis ahorros. Siempre invierto con inteligencia y me sale bien. Siempre invierto con inteligencia y me sale bien. Siempre invierto con inteligencia y me sale muy bien. Tengo grandes retornos en mis inversiones. Tengo grandes retornos en mis inversiones. Soy un gran triunfador y una gran triunfadora económica. Soy un gran triunfadora en lo económico. Soy un gran triunfador. Somos grandes triunfadores de la economía. Soy un rico y una rica feliz. Soy un rico y una rica feliz. Empecé desde cero y ahora soy millonaria y millonaria. Empecé desde cero y ahora soy millonaria y millonaria. Empecé desde cero y ahora soy millonaria y millonaria. Mi secreto es inteligencia, talento y buena suerte. Mi secreto para ser millonario y millonaria es Tener inteligencia, ser talentoso y buena suerte. Mi secreto para ser millonario y millonaria es Tener inteligencia, ser talentoso y tener buena suerte. Mi excelente carácter y mi gran habilidad financiera me han llevado a tener grandes fortunas. Mi excelente carácter y mi gran habilidad financiera me han llevado a tener grandes fortunas. Cada día me esfuerzo un poco más. Por hacerme más rico, rica y poderoso, poderosa. Yo cada día, a diario, me esfuerzo con constancia un poco más Para poder hacerme más rico, más rica, más poderosa y poderoso. Yo, diariamente, me esfuerzo con tesoro un poco más cada día, por hacerme más poderoso y poderosa, por ser más rico y más rica. Y lo voy consiguiendo poco a poco y sin desesperarme. Estas buenas y poderosas afirmaciones me van a servir en mi camino hacia la riqueza. Seré rico, seré millonario, seré millonaria y seré millonario. Y después, seré más feliz que ahora, no por ello dejando de ser feliz en este momento presente. Afirmado que he dado, por la gracia de Dios, por mi gracia divina y humana, por los siglos de los siglos. Amén. Amor y suerte, así como dinero, para todos y todas, vosotros y vosotras. Bendecidos y bendecidas quedéis siempre.